Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos la prueba en campo de las Adidas Copa Gloro, una de las botas que más interés está causando en este 2023. Y es que desde que se presentó, junto con el lanzamiento de la nueva Copa Pure, es un modelo que llamó bastante la atención por esta estética retro, también por los buenos materiales, los buenos acabados, pero sobre todo por su precio. Es una bota realmente bastante económica para la calidad de producto que te llevas. También hay que mencionar que es una bota un poquito engañosa. Hay mucha gente que piensa que este es un modelo de nivel profesional o que es una bota con calidad premium. No es el caso. Este es un modelo gama baja. Realmente el comparativo correcto de estas Copa Gloro es contra las versiones .3 de Adidas. Es cierto que puede superar algún modelo .2, pero realmente estamos hablando de una bota del segmento de entrada. La suela que presenta la Copa Gloro realmente es una suela de pasto sintético. Si tú observas la forma que tienen los tacos, parece propiamente como una placa AG. De hecho, no es una suela nueva. Esto ya lo habíamos visto en otras generaciones de Copa y realmente trabaja bastante bien. Tiene buen nivel de soporte. Se adapta perfectamente bien a superficies artificiales, pero también trabaja bien en superficies de pasto natural, sobre todo secas. Ya si la metes a terrenos un poco más blandos o un poco más húmedos, puede ser un poco más resbalosa. Pero recordemos que es un producto que está pensado para el tipo de campo donde se juega mayormente en el sector amateur, que hoy en día son terrenos de pasto sintético y terrenos de pasto natural, pero que no tienen, digamos, la construcción de un campo de nivel profesional. Así que en la mayoría de los campos donde esta Copa Gloro va a ser exigida, va a responder perfectamente bien. Si pasamos a compararla contra sus principales rivales en otras marcas, esta Copa Gloro viene a hacerle frente a la Nike Premier, un producto ya bastante probado que tiene bastantes fans y que también tiene una muy buena relación calidad-precio. Más o menos te cuestan lo mismo unas Nike Premier que unas Copa Gloro, siendo mucho más fácil conseguir la Gloro por la distribución que actualmente tiene Nike en nuestro país. Otro rival directo sería la Puma King Top, que me parece está bastante por encima tanto de la Gloro como de la Premier, sobre todo por su upper que aún es de cuero de canguro. En próximas semanas tendremos aquí en el canal la review de la Nike Premier 3 y si tú quieres consultar la reseña de la King Top ya está publicada aquí en el canal. Además vamos a hacer un comparativo un poco más a fondo con estos tres modelos porque veo que ha levantado bastante interés este segmento de producto que tal vez muchos no tenían en mente, que tal vez a muchos no les llamaba la atención, pero gracias a estas reseñas, gracias a estas reviews, gracias a que hemos difundido un poquito más este tipo de calzado. Mucha gente se ha dado cuenta que a veces vale más la pena un producto con estas características, con este tipo de materiales, que comprar botas de materiales sintéticos. Este tipo de calzado me parece una opción ideal para personas que juegan simplemente a nivel amateur, que juegan en las típicas ligas dominicales, que juegan únicamente cada ocho días en la liga municipal, en la liga local y que ya no tienen esa aspiración de ser profesionales. Si por el contrario tú estás en ese proceso de jugar en fuerzas básicas o de buscar una oportunidad a nivel profesional, tal vez si requieres un zapato con mejor suela, con más soporte, con más ligereza, es decir un producto más enfocado a nivel profesional porque en alguna ocasión quizá te toque jugar en un campo de nivel profesional. Pero para los que ya jugamos únicamente en ligas locales, en ligas amateur, en campos que no son de nivel profesional, este tipo de productos son de lo mejor que podemos comprar. Volviendo un poco a lo que son las sensaciones que transmiten estas botas, realmente sí tienen ese sabor de bota clásica, con una horma que no es demasiado amplia, pero que tampoco es para nada estrecha. Se percibe mucho el detalle de la lengüeta, sobre todo si dejas libres los últimos orificios, como hacíamos mucho por ahí en las épocas de los 2000. No te sugiero eso si te gusta un ajuste un poco más envolvente o te gusta sentir los zapatos un poco más apretados. Si ese es tu caso, utiliza todos los ojales de las agujetas. Pero si a ti, al igual que a mí, te gusta ese estilo de bota retro, de bota con lengüeta reversible, no te digo que esto se siente como una copa mundial o como una predator manía, pero casi. Tiene ese saborcito y realmente vas a sentir ese ajuste holgadito, que no se te sale el zapato, que se siente cómodo, pero que también te permite esa libertad y ese confort. Realmente esta copa cumple en todo sentido, te deja satisfecho con la calidad del cuero, que si bien es corte vacuno, está realmente bien trabajado. La fusión con los materiales sintéticos prácticamente no se nota, el detalle de la lengüeta reversible sí que se percibe. Tienes la opción de cortarla, pero me parece que eso sería básicamente una tontería. Yo la recomiendo bastante, realmente me gustó, realmente me sentí muy cómodo, no las sentí pesadas, no sentí un mal ajuste. Yo creo que sí son mejores, por ejemplo, que la Precision Remake .3 que recientemente sacaron. No me parece que sean mejores que una Kaiser. Yo sí me compraría una Kaiser antes que una Copa Gloro, pero sí me parece un digno rival de la Nike Premier, por ejemplo. Si tú estás pensando en un zapato más o menos de ese precio, de ese estilo, la Copa Gloro o la Nike Premier van bastante parejas. Las veo, como ya mencioné, un poquito por debajo de la King Top. Eso ya es cuestión de gustos, cuestión de opiniones, cuestión de marcas, pero realmente yo sí le daría una oportunidad a esta Copa Gloro. Si las quieres comprar baratas, hay que comprarlas en Football Emotion. Realmente ahí te cuestan por lo menos 400 o 500 pesos más baratas del precio que tienen aquí en México. Además, tenemos activo el código de descuento para todos los seguidores. De repente hay rebajas, de repente las ponen incluso con mayor descuento. Así que ahí las puedes conseguir realmente muy, muy baratas. En lo que se refiere a las sensaciones de golpeo, realmente sí me gustó mucho el toque. Realmente se percibe una buena sensación al momento de patear el balón. Te permiten dar buen efecto, te permiten golpear con potencia. La lengüeta no estorba. Eso es un mito. Realmente si le sabes meter bien el pie, la lengüeta no molesta, la lengüeta no te llega a afectar. Yo te creo que eso lo diga un futbolista de nivel profesional, que realmente compite a niveles altos y que realmente sí necesita otras características en las botas. Pero a nivel amateur, la lengüeta reversible realmente es algo que se disfruta, que tiene esa estética, que tiene ese look retro y no creo que te llegue a afectar. Cuando menos, esa es mi opinión. En conclusión, perdón que sea tan insistente, pero es una opción de compra tremenda. Es realmente muy buena, por lo que te va a costar esto, la calidad de producto que te vas a llevar, el confort que te va a dar, la comodidad, la durabilidad. Yo no entiendo por qué personas prefieren comprar una bota sintética que les va a durar dos meses o que se les va a romper al cabo de 5, 6 o 7 partidos. En lugar de comprar esto, yo sé que estas no son tan populares. La mayoría busca las de Messi, las de Mbappé, las de Ronaldo, las que tienen presencia a nivel profesional. Pero este tipo de productos son mucho mejor opción de compra por esa relación calidad-precio. Así que se las recomiendo ampliamente, cómprenlas, pruébenlas y ya me dirán ustedes si coinciden con mi opinión o si ustedes piensan diferente. Así que espero que este video les resulte bastante útil, que les haya gustado y nos vemos en otro. ¡Venga mi madre, venga! ¡Gracias!